¡Tranquilos! Toda la ropa de Plaza Norte en temporada y bajo la supervisión de Ola Lima como siempre. Llegaste esa sonrisa con la que me conquistaste, solo mándame una señal, si quieres tú conmigo, lo mismo que quiero contigo. Me moriría si no me dices que sí, enloquecería si no regresas a mí. Preferiría ahora quedarme sin aire que verte por Buenos Aires, lejos del IBA y de mí. Te bajaría yo las estrellas de día y te daría un beso de cortesía, ya no me importa si no cuelgas tu retrato en el Twitter por un rato, si igual me acuerdo de ti cuando regresas a mí. Shalala, shalala. Shalala, shalala. Busco tu carita entre la gente Esa carita tierna y bella Con tu mirada de inocente ¿Qué tengo que hacer para encontrarte? Quizás se hago primicia En la noticia de extrañarte Solo mándame una señal Si quieres tú conmigo Lo mismo que quiero contigo Me moriría si no me dices que sí Lo que sería si no regresas a mí Preferiría ahora quedarme sin aire Que verte por Buenos Aires Cerco de Lima y de mí Te bajaría yo las estrellas de día Y te daría un beso de cortesía Ya no me importa Si no vuelgas tu retrato En el Twitter por un rato Si igual me acuerdo de ti Cuando regreses de mí Regresa pronto tú mi niña Estoy guardando aquí un lugar Dime, 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 dime Cuando vuelves